Bienvenidos a este stream de nuevo con Kenji Bueno, en primera frase para empezar el stream Droga es lo que necesita, señor Habíamos venido a los pantanos aquí en busca de quizás libros Quizás cañamo, pero podemos comprar cañamo, pero no tenemos mochilas donde guardarlo Y aquí no creo que vendan mochilitas A ver, aquí sale esta tienda ¿Podríamos volver a Tiburrón? Quizás haya algo ahí Podríamos volver a Tiburrón Sí, venga, volvamos El cañón nos puede venir muy bien Volvamos a Tiburrón, que también nos debería tener problemas corriendo Y a ver qué tal está todo por la base Todo debe estar bien Aquí tenemos a la gente con el hierro Cobre, deberíamos también tener un montón de cobre 23 Y de pescados, bueno, gran pez no, pero peces pequeños 27 Tres gelias se va a hartar aquí de cocinar pescado Parece que en un momento a la gente le gusta la posadita que hemos montado Sí, sí, parece que le gusta Al revés tenemos algo No, nada Y aquí estamos construyendo Vale, este va a ser nuestro gimnasio aquí Y las granjas como van, tenemos 12 trijebras 12 trijebras grandes Perfecto Aquí construyendo la tercera No tenemos mucha trijebras Ahí Cactus Cactus Dos, tres, cuatro Cuatro de cactus grandes Deberíamos ir bien Gantuz va a construir cosas Está construyendo aquí el gimnasio estar No Está construyendo los maniquíes de entrenamiento Ah, no, no, no Los molinos de viento Bueno A ver Razor va por ahí, nuestro ninja Esta prisionera que no se une Vamos a hacerle otro intento Bandida Visiado ¿Nos deja hablar todavía? Venga Y tú Lleno de comida Está arriba Y 15 libros Podemos investigar cosas Tú mismo Llévate los libros Tenemos trijebras Ven aquí No, no, no Ven para acá No, adentro Y Deja los libros Ahí Aquí la estoy pulsando Mayúsculas Con mayúsculas Deja todo el Bloque Y A ver Que hay Elaboración de Ron Grok Saque Producción de Hachís Core Nada Defensa Desparace el libro del mod Batería Batería puede venir bien Capacidad Capacidad de la batería Energía de la batería Entrenamiento Farming Esto hace falta Libro de ciencia avanzada No, eso no Forge Tenemos esto Y no tenemos todavía Nada para hacer Armas Ahora cuando lo sacamos Va a ser la leche Colector de lluvia Para hacer varias cositas Pero Mina de piedra Forja Eficiencia Y ya está Creo que con eso Es lo que tenemos 45 Ahí Se pueden guardar Y de construcción Tenemos aquí Bueno, bastante Volvamos con Kami A ver Donde va Vale Ya estamos en tiburrón Uh Justo nos ha pillado Un ataque de araña A ver Ataque de araña Ataque de araña Vamos a ver A ver Donde hay Quiero una tienda A ver si podemos Comprar una mochilita Una mochilita A este mercado Habla Hablamos con Fu A ver Que tienes Chilando tienes Pues vayamos A otra tienda Y debería haber Bastantes tiendas A ver Aquí No, no Dentro de la tienda Buenas Tajalu Si tienes mochilas Me cago en todo Plataformas Plataformas del pantano ¿Por qué no? Almacén de la ciena Ya son 5.000 Muy aleatorio Ya conocido Vamos a dejar que Si no Aquí podemos pillar Una Los planos Para hacer una espada Está muy chula A ver Aquí Que hay Canción Muy del oeste Ternic Sables Perforados Sables Cuchillos ninja No Aquí no está Este Aquí podemos conseguir Esta espada Está muy chula Armadura Sables perforados Sables Cuchillos ninja Odea Chaqueta 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 Esta la podemos Hacer nosotros También Es la que tenemos ¿No? ¿Cuánto vale? 7.000 Capucha Blindada Capucha blindada Máscara ninja de la siena ¿Qué necesito para hacer esto? Bueno, si es cuero... Bueno, cuero tenemos bastante Bueno, esto tiene un montón de penalizadores Bueno, también porque es estándar Bien, pues... 81,90,90 Estándar grado Hay diferencia, pero tampoco demasiado ¿Qué hacemos? Voy a esperar a ver A ver qué otras cosas hay Eso es un bar No, eso es un puesto militar Aquí hay un bar Otro bar Ah, tienda de mochilas Vamos para acá No puedo pagarlo A ver A lo que te guste Real tal tienda de campaña Camisa de cuero Hay mochilas de ladrón Son las buenas Sombrero cesto Esto... Esto... A ver, solo queremos temporalmente Para... Para que podamos llevar más cosas De vuelta Venga, ahí está No ha sido caro al final Algo aquí Retro al tienda de campaña Máscara de la ciénaga Camisa de cuero Mucho dinero Mapa de la ciénaga Lo compramos Y habíamos dicho Que no había Más cosas Y esta tienda ya la hemos visto Queremos pillar más gente Prefiero esperar un poco ¿Tú no tenías de... Tables? ¿Tú no tenías de... No es la mejor Pero... A ver Esto es que aquí tenemos Un pedazo de tocho de arma Cuchillos ninja Tables Tables perforados Ahora el anillado es bastante mejor Pero no Está aquí No está ¿Sables? ¿Dónde están sables? No hay ningún sable normal Para ver qué tal es Bueno, vamos a coger sable perforado Vamos a guardar hasta aquí Y volvamos a... Al comercio Al comercio Vamos a llevar Al cáñamo Que nos hará falta Alquiera Y después del cáñamo ya veremos Podemos ir a... Bueno, vamos a ver el mapa Esa aldea Ahora no vamos a ir para allá A ver Hola Uh, he vuelto Enseñame lo que tienes Hablar Claro Hagamos un negocio ¿Qué pasa? ¿No? Vale Eh... Bueno, nos haría falta Podemos Hacer la Granja Cultivando Duracatus Algodón Hacer barrados No podemos usarla Todavía Bueno, vamos a ir a esta aldea Mientras Para la base A ver Que tal A ver Que tal van las cosas Por aquí Gelia Y el pescado Ah, vale Que esto va Esto va Que otro Vale, vale No sé Donde lo está poniendo Pues sí, sí Va a ir bastante La panadería Va bien Pescados Vamos bien Necesita agua No hay nadie Con esa granja Granja de cactus Vélez Vélez A ver Si tiene Todas las granjas 600 Venga Algo de agua Necesitamos Necesitamos Magenta Y Cultivando No me deja hablar Por favor No hay nadie No hay nadie ¿Qué? No hay nadie Ah, no hay nadie a ver que vendes además de pescado aquí en el pantano no suelen vender solo pescado droga vale eso es el máximo que hace stack bar puesto militar el mercado a ver que hay aquí buenas señor a ver que tienes me quiero dar un par de estas más voy a estar seguro que tengo dos para en el contrario me valía bueno una de sobra que más podría necesitar voy a mirar a ver si aquí hay alguien interesante va colocado pero un pescado pacificador doctor está muerta está posada y tú sombra 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 argent escuchas eso el que la muchedumbre está triste desde que dejó desde que dejó el enjambre debe ser duro ¿por qué no nos acompañas? una deuda en el casino ¿cuánto es tu dedo? 3.000 venga otro enjambre sombra perfecto alguien más por aquí vamos a salvar a ver si nos va muy mal y que vaya la taldea tú te estás durmiendo dios mío si os tengo puesto un puente es que estoy ocupando la celda que vista más bonita ¿cuánto es tu dedo? no tiene nada de cocinar joya ¿cuál es portán? ¿por qué no cuando no tengas nada que hacer? ¿te ayuda un poquito a la granja? ¿por qué no? que vaya haciendo hombre tan el puente bueno vamos a saltar anda que hay un puente no va a atacar no va a atacar nadie vaya 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 Si te hubiera unido a nosotros Nos estaría comiendo Qué bonito Estos ya han llegado aquí No hay nada aquí Ninguna tienda Parece tienda, ¿verdad? Veamos Pues nos tienda Ahí está Están todos aquí Unidos Perdón, perdón, no interrumpo Sigan con sus cosas De ninjas de la ciénaga No por aquí Pues A ver si pueden llegar por aquí Te coge a Sombra Regen Y tú, venga A ver si puede llegar ¿Ves? ¿Quién está atacando? Hombre, bien A ver si puedo sacar unos cuantos crackeros de aquí No podríamos tener problemas con los bandidos No podríamos tener problemas con los bandidos estos No, no, no No, no No, no 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 Tres, cuatro, cuatro, dos, cinco, tres, siete, ocho, vamos a recoger a este señor, voy a ponerla aquí, cinco, tres, cuatro, seis, seis, siete, oiga, huncha, que le han tumbado, seis, diez, un par de ellos. Como esto, bueno, llevan diez. Ah, mira, jeje, lo tiene que ir cerquita. Mientras van sacando, estaba poniendo ahí. Uy, listo. ¿Dónde va? Tiene aquí a todo el mundo que está mal. Bueno, ya se van levantando. ¿Tiene fotiquines? No. ¿Y tú no tienes fotiquines? No. ¿Alguien tiene fotiquines? No, tú no tienes fotiquines. ¿Tú no tienes fotiquines? Sí. Tiene fotiquines. Primeros auxilios. шейении. Tiene fotiquines. Tiene fotiquines. Tiene fotiquines. Usted primero auxilia al otro, vamos a ir turnando. Vale, esto ya solo está inconsciente, inconsciente con menos 40. ¿Quién era la curandera Izumi? ¿Quién era el bandido líder? Fíjate, la diferencia entre un médico y uno. ¿Por dónde va Kami? Ya ha llegado, qué tío. ¿Dónde vas tú? ¿Quién le había puesto? Aquí ya he puesto las graves. Tú, guardo. Tú ya no. ¿Cómo esto? 22 de 60. Aquí tenemos 4. Cactus, cómo va la cosa. Tal vez se levanta a esta gente. Ahora son todos los huesos. Pero esto también me interesaría pillar alguno. Como si fueran las rebajas. Venga, raíz. Venga, raíz. Venga. Venga, raíz. Venga, raíz. Sigue siendo 3 de tempo. Ya 4. 30, 24. No está mal. 35, 28. Venga, raíz. Venga, raíz. Venga, raíz. Venga, raíz. Va. Ah, raíz. 강梅2 tag. ¿Sí? ¿Venga? Ah, raíz? Voy a poner este y depositarlo aquí. Alguien más por aquí. 28... 30... 24. La seguridad es mal, ¿no? Ha caído alguno por aquí. Y sangre... 36... 24. Ha ido directamente a atacar allí la comida. Voy a escoger... Y ponlo aquí. Bueno, no me habían atacado todavía. Ya van unos cuantos ataques en este episodio. Va saliendo el sol. A ver, a ver, a ver dónde vamos. Ya podemos construir baterías. Tenemos... Tenemos... Tenemos todo que nos hace falta. Componentes eléctricos. Todavía sí podemos hacer. A ver... Vamos a probar poniendo una batería aquí. A ver qué tal. Creo que todavía no hemos hecho... Componentes eléctricos, pero bueno. Ya llegará. Recuperación de coma. Enjima... ¿Dónde te ha caído? Coge enjima, hombre. Coge enjima, hombre. Coge enjima. Coge enjima, hombre. Coge enjima. Coge enjima. Ponla aquí. En una camita. el margen no está mal del todo tiene varias cosas arrastrando el pobre bueno, Kame nos deja que nos falta para poner las granjas de caña unos perforados agricultura cultivo de caña ahí nos falta ahora nos faltan dos libros es más rápido no sé si iré aquí esta ciudad es de un mod que he puesto que te mete una raza nueva son totalmente amistosos así que podríamos intentar ir para allá venga, vamos y a ver si podemos llamar algún recluta de esa nueva raza para darle aquí diversidad Kame, tú tenías comida necesito que alguien inconcomidable con ellos esto está haciendo un poco de locura mineral reclutado de hierro está un poco pillado que mierda no sé que se ha liado Corre, Kami Y si no tenemos puesto el juego Velocíaco Esto estaba completamente vacío ya, ¿no? Acércate un poquito Sí Antidambrito Venga, para de aquí Solta Quien tiene comida Aquí tenemos más Vamos a llevar esto Carruncha Ven aquí Esto como va 23.60 Creciendo Esto va estupendo Kami ya llegará pronto para la ciudad nueva Shadow Touring Componente eléctrico, por supuesto, no tenemos ¿Pero lo podemos hacer ya? A ver Está pensando a alguien que está aquí sentado en el bar Es que ya se está dando de cocinar Ya va a 19 Y esta no para de pescar Agricultura Eso le sube agricultura también Interesante Un track Vale, track Vale, track está recuperándose del Kami Cantud Recuperándose también Bando de los huesos Muriendo Vamos a recoger a Gantud Que se ponga aquí a dormir Chico y venta para acá A ver como voy a estar Vamos a hablar de Con Nazanime Nazamimne ¿Por qué le cambió las letras? Nazamime Saquea Vale ¿Cómo que ha salido afuera? ¿Cómo que ha salido afuera? ¿Cómo estás Gantud? Recuperándote, ¿no? Tú no es anime Báchate aquí a dormir ¿Cómo que ha salido afuera? Pues si le corre Kami Kami ya ha llegado Vale Coño, justo en una tienda de armas Hemos venido aquí Para Vamos a comprar Ahora no me acuerdo Que era Se compren de armas Algún Tables perforados Ya lo tenemos Ikashis Ites Katanas Naginatas Pada larga Pada larga Katanas 10.000 Ya hemos dicho Venir para acá A comprar libros Vamos primero A buscar libros A ver este mercado Que tiene Mira Piezas Robóticas Piezas robóticas No mal Shit cover Mochila pequeña Mochila pequeña A ver Vamos a ver un par de estos Vamos a poner Vamos a poner 10 Mochila mediana Venimos a esto Y esto hemos conseguido Otro mercado A ver que hay aquí Vamos a mirar tiendas Antes de Comprar A la ligera Consejo del día Por aquí ¿Por qué? Viene a comprar Claro Libro Esto no se No se si ya tenemos Algunos Pero me interesa Comprarlo Esto vale para Hacer una Máquinas de entrenamiento Para ladrones Otro mercado Esta si es bastante Completita Como que estoy entrando Sin permiso Traer un poco La pieza Al tendero No deja subir Estoy interesado Estoy interesado ¿Cuánto estás cobrando? ¿3.000K? No. ¿3.000K? No sabe ni vender bien el pobre. La tienda que ya me hemos visto. La tienda que ya me hemos visto. La tienda que ya me hemos visto. La tienda que ya me ha visto. La tienda que ya me ha visto. Vale. 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 Vamos por aquí. Vale. 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 Tenemos que quitarle las armas. Vale. 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 que me gusta. Busquemos un nombre. A ver qué nos sale. Usos, pues usos. Vamos a abrir con llave. Usos. 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 ¿Qué ha pasado? Uno se quiere escapar Acá deja la comida Ay, qué rabia Tú, venga, a dormir No tiene nada de armadura Vamos a ponerle algo Si aquí hay un montón No, Chucky ¿Has visto algo por ahí? Bien, Chucky Buen perrito No, Frey, ¿cómo vas? ¿Y Gima? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Corre Que se nos muere Gima Gima ha salido por un cadáver ahí Vamos a recogerla Chucky ha acabado con la araña A saquear A saquear Recoger ¿Y dónde estáis? No, no, no No, Frey Es que creo que tú ya te puedes bajar Jima Corándose Bien tenia Notiquín de esqueleto ¿Nadie? ¿Tenemos que comprar alguno? Eh, tú tienes Dome Vale, tarda un par de estos Botiquines Y reparaciones Reparaciones Vamos a ver que hay en estos sitios Están todos ya Terminados Así que nos queda ¿Cuál va a ser nuestro dormitorio? Este Gimnasio Vamos a hacer este dormitorio Eh, interior Cama Cama, voy a poner las cuantas 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 Bueno, luces, sí Cama, ¿dónde estás? Quiero Quiero hacer componentes eléctricos Y Vamos a dejar este aquí Best trade No, ahora mismo no quiero ninguna bestia Farming Granje Agricultura Cultivo de caña Electrónica Electrics Quiero Componentes eléctricos A no ser que ya lo tenga Investigado ¿Y qué más? Farming Forja Hombros y cascos Venga ¿Por qué no? Manufactura Nada Nada, pues Pocas Almas pesadas Y ya está Con ese nos vale Ahora ya podemos hacer Nada de las velocidad Y Rizo Ven Adiós La verdad Que Rizo no tenía comida Ya Qué idiota Venga Rizo Coge comida Vamos a quitarte las tareas Y Vente Para ¿No te deja hablarle? Sí Venga Dale Esto Tenía algo más También aquí Interesante Solo esto Bueno Ya está Esta aquí Pues vamos a hacer Granjas de cáñamo Multivando Cáñamo Pequeña Bueno Es lo que tenemos Y Solo a 50 Toda esta zona Va a ser igual 150 150 Nada No mucho 150 En este terreno No va a subir ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Aquí Venga Aquí Que me lo lleva Todo ahí En el inventario ¿No? Sí Uf 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 Yo estoy recuperando Tregelia Cuanto esté un poquito mejor Ah La granja Ah vale Venga Con tus tareas Granja Terminada Y eso Tú ¿Cómo vas? Vamos a construir Depósito De caño Vamos a ponerlo Estos Por aquí Listo Encontrado Ya uno Ya lo ponemos Ahí A A Funcionar Venga Un poquito Un poquito Mira, si espera un poquito ya se recupera bastante. Venga, ya. Uf, tú bajas con el cáñamo. Y cuando no haya cáñamo, con la trijebra. Creciendo. De momento no vamos a usarla hasta que sea un poquito más grande. ¿Cómo va? 31. Hace una cosa aquí en... ¿Quién estaba con el pan? Trask. Vamos a quitarte las tareas. Que durante un tiempo no se use. Y se vaya... Con esto deberíamos terminar ya esta granja. Se acaba rápido. Y ya ponemos a... A los demás a trabajar. 46, listo, listo. 54, 56. Uno más. Listo. Trask. Tú vuelvas a las tareas. Tú también vuelves con esta. Grisbot. Ponemos esta. Vélez. También con esta. Venga. Aquí ya tenemos tres ganjas grandes de trijebra. Cuatro... Bueno, grandes. Estas grandes de trijebra. Cuatro estas grandes de cactus. Y una pequeña de cáñamo. Y creo que... Bueno. Por ahí vamos a dejarlos aquí. A ver. ¿Qué tal? Me piso dos lentito, pero... Tenemos mucho que construir. Tenemos que... Que hacer ya armamento. Laborando. Esto queda... Componentes eléctricos. O sea que esto... Vamos a... Vamos. Antes de dejarlo... Antes de dejar esto, vamos a hacerlo. Hemos dicho que iba a ser... Gimnasio. Casa. Vamos a poner aquí... Un edificio de... De construcciones, materiales y demás. Bueno, si tienen que andar mucho... Al final eso nos va a venir. No está bien. A ver. Crafting... No. Camping, bridge, buildings. Elaborando. Vale. Estos son componentes eléctricos que van a ir... Aquí. No está de trabajo médica para hacer... Botiquines va a ir aquí. Tenía de acuerdo con todo. Telar de algodón. Telar de caño. De momento esto nos viene bien aquí. Y luego depósitos de... Tejidos. Par de depósitos de tejidos. Cajón médico. Y esto hemos dicho componentes eléctricos. A ver. Bueno. Ya lo tendrás. Así que ya tenemos medio extravecido. Aquí va a ser de producción. La casa. Para dormir. No. Gimnasio. Casa para dormir. Comida. Y tenemos que armar algún edificio más. Por cierto, como menos los del pantano deberían estar por aquí. Un, tres. Tres. Mina de sal. Ah, pues sí lo teníamos. Ay, qué maravilla. Bueno, entonces podemos usar el pescado ese. Mina de sal. Aquí nos da 100. Aquí. Aquí. Aquí nada. No funciona el mismo sitio que las piedras. Vamos a dejar la mina. Esto lo vamos a desmanterar. Y ya no vale para nada. No vale para nada. Tres. Sí, está por aquí 100. Pues aquí va a ser. Y el procesador de sal. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Como el de piedra. Vamos a ponerlo más por aquí. Tenemos que dejar los depósitos de sal por allí. Vamos a ponerlo. Prefiero que lo vayan llevando todo que el procesador por aquí. No, vamos a ponerlo por aquí. Esta es la zona también industrial de maquinaria así fea. Así que vamos a poner por aquí, donde estaba el edificio. Listo. Alguna otra cosa más que tengas por aquí. Luces que... Interior, pues lo vemos luego. Trayendo, mina de piedra. La mina de piedra podemos mejorarla. No hemos visto antes, ¿verdad? Ultimando, defensa, depósito. Edificio, vale. Bueno, esto puede molar mucho. Plataforma pequeña, plataforma de la ciénaga, torre vigía, retrete, gran plataforma. No, 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 no. Esta. Aquí, aquí. Esto podemos conectar de alguna forma, siendo un edificio del propio juego de tarea, podría funcionar. Bueno, que me lío otra vez, es que con este juego te lío, sobre todo a mí me encanta esta parte de construcción. Un placer haber estado por aquí y mira como ahora termina. Nos vemos en el siguiente con más Kenshi. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!